sino ya nos van a solucionar para que puedan compartir la pantalla y contarnos un poco de todo este emprendimiento y que hoy muchos están a la expectativa. Claro que sí, esa es la idea, poderles contar cuál ha sido este camino, que no ha sido un camino fácil, pero tampoco ha sido un camino tan difícil, sino que al contrario ha sido un camino de mucho aprendizaje y sobre todo de muchas ganas. Creo que lo que uno no puede perder como emprendedor son las ganas, las ganas de hacer lo que quiere y estar convencido finalmente de lo que tiene entre manos. Eso es el motor principal de lo que hacemos. Listo. Listo, Camila. Muchas gracias. Camila, ya eres conflictiva. Listo. Voy a compartir. Gracias, Camila. Pues le pusimos este título de Empoderamiento Femenino en el Mundo Digital, un poco gracias a la invitación que nos hicieron para que hablemos de esto, pero creemos firmemente que el empoderamiento no solamente debe ser femenino, sino que debe ser en general para el emprendedor, sobre todo. El emprendedor debe ser un ser empoderado en todo el sentido de la palabra. Sigamos. Aquí estamos las tres personas que vamos a conversar y nos vamos a presentar una por una, porque yo siempre he dicho que siempre es muy importante que la gente sepa con quién está hablando y quién está hablando, porque si no, entonces, ¿y esa vieja qué está haciendo allá? ¿Por qué me tiene que contar cosas? ¿Qué pereza? ¿Quién es esa? Entonces les vamos a contar quiénes somos. Mi nombre es María Carolina Cuervo, aunque ya Fanny hizo, digamos, una breve introducción sobre lo que hemos hecho. Yo nací en Bogotá en 1980, el primero de octubre, soy signo Libra. Me gusta el color rosa. No, mentira. Sigamos. Y me gusta siempre hablar del contexto, de dónde vengo. Yo vengo de una familia amorosa, aunque de padres divorciados. Esta que está aquí alzada soy yo, con mi papá al día de su grado, con mi mamá. Mi papá es un abogado, pero realmente es un científico, investigador absolutamente inquieto y creo que el potencial innovador y de emprendimiento se lo heredé a él, porque él es de las personas que siempre me habla de cosas visionarias. Siempre está un paso adelante y eso se lo he aprendido a mi papá. Él me ha hablado de cosas que yo a veces le digo como, ¡ay, eso no va a pasar! Y diez años después empiezan a pasar. Entonces ya con la experiencia me empecé a dar cuenta que sí tiene razón en muchas cosas. Entonces estoy aprendiendo a escuchar aún más. Mi madre, él se llama Julio Cuervo. Mi madre, que es Toni Navia, es una directora de televisión muy reconocida en este país, que ha hecho muchísimo por la juventud y los niños de este país a través de la televisión. Creó programas como Pequeños Gigantes. Los que se acuerdan de eso se les cayó la cédula y son población en riesgo. Okidoki, Francisco el Matemático, Floricienta, La Chica Vampiro, muchas cosas que ha hecho en la televisión y también, como digo yo, es una mujer berraca y emprendedora en un universo que era netamente masculino y del cual ella tuvo que abrirse paso. Luego, la que está aquí con un corazoncito en el centro es mi otra mamá, porque me doy el lujo de tener otra mamá, que es mi nana, la mujer que me crió. Se llama Lucé y es, digamos, la que me malcrió, como siempre digo. Ella no me crió, sino que me malcrió. Y luego tengo a mi hermana, que me lleva ocho años, es mayor, pero ella es un ser espiritual elevado, que vive en Estados Unidos, casada, tiene hijos, me lleva ocho años, pero digo que siempre mi guía espiritual. Es una mujer muy sabia, muy tranquila. También fue actriz durante muchos años. Aquí la recuerdan, su última participación fue en Café con Aroma de Mujer y después de eso migró y, bueno, se instaló en otro lugar. Pero, como digo, es un ser espiritual elevado al cual confío muchísimo en todos mis secretos. Y luego tengo un hermano, que no es mi hermano, sino que es mi primo, pero que se crió básicamente conmigo. Entonces, yo digo que es mi hermano menor que la vida me regaló. Sigue también. Y tengo, estoy casada con un pastuso que se llama Javier, pues no me dio más para ir más al sur. Yo quería llegar hasta Argentina, pero llegué solo hasta Pasto. Y, bueno, pues me tocó levantarme un pastuso. Tengo una hija que se llama Inca, que tiene cuatro años, y tengo otro hijo perro, que es el primogénito, que se llama Zeus. Sigue acá. Yo estudié literatura, hice una maestría en escrituras creativas, pero, pues yo empecé a trabajar desde los cinco años, no era explotación infantil, pues realmente era más por gusto, porque me gustaba, porque mi mamá estuvo siempre en un set de grabación. Y ese fue mi primer papel en televisión, de un ángel. Y por eso siempre he sido un ángel, básicamente, el resto de mi vida. Ajá, sí, cómo no. Luego terminé, pues en muchas series de televisión, en muchas novelas. Y en 1992 llegó un programa infantil a la pantalla colombiana que se llamaba Okidoki. Yo sé que muchos de ustedes se acuerdan de mí, pues no sé si cuántos, no sé si todos los que están viendo, pero muchos se acuerdan de Okidoki. Yo era canela. Y, pues, ese programa para mí fue mi gran escuela. Yo siento que más que haber estudiado en algún lugar, actuación o lo que sea, ese fue el lugar donde aprendí haciendo. O sea, emprendimos. Yo emprendí en la televisión también al ser actriz, porque aprendí haciendo. Esta que está aquí abajo es Verónica Orozco, es mi mejor amiga. Vainilla ha mejorado, ¿no? Yo también. Pues mírennos nomás. Pero bueno, qué pecado. Luego les cuento que soy hincha del Atlético Nacional. Menos mal que no estamos en un espacio público abierto con gente porque o me chiflan o me aplauden, pero pues así, todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas, pero el que le gusta el fútbol, a mí me encanta el fútbol, soy apasionada del fútbol y soy hincha del Atlético Nacional. Y pues sí, muchos de ustedes se acuerdan de mí como Canela, la de Okidoki, porque era el personaje que yo interpretaba. Pues sí, imagínense, los personajes teníamos nombres de condimentos, ahora algo más absurdo que eso. Pero pues ya no vengo en astilla, ya estoy más bien molida y en polvo, ¿no? Porque el tiempo pasa. Okidoki se acabó hace más de 20 años. Sigamos. He escrito muchas obras de teatro, he escrito libros, microteatro, obras grandes, he estado en cine, en televisión, si quieres pasa, Cami. Soy escritora, como les decía, pero sobre todo soy una mujer absolutamente inquieta. Yo creo que es muy importante que sepan en qué creo. Yo creo profundamente en el amor, que es belleza y bondad. Creo que la combinación de esas dos cosas es lo que hace que el amor exista. Creo en la espiritualidad, porque creo en todo. Yo creo en la Virgen, creo en Buda, creo en Cristo, creo en las diosas hindúes, creo en los rituales, en todo, absolutamente todo lo que me conecte. O sea, yo tengo un altar en mi casa donde tengo a todos, los involucro a todos, porque hay que ser amigos de todos. Porque uno no sabe cuál de esos le va a ayudar. Pero realmente, más allá de adorar o de tener una religión específica, lo que me gusta realmente es conectarme con lo espiritual, que es la bondad. Es decir, es la belleza, es decir, es el amor. Creo en el conocimiento como un estudio, y en el estudio básicamente, como una fuente inagotable de bienestar. Yo creo que el conocimiento es un antidepresivo natural, es un estimulante sexual, también digo, porque es que no hay nada más atractivo que hablar con alguien que le apasione lo que hace y que tenga información. Entonces, si quieren levantar, aprendan, conozcan, tengan de qué conversar. Creo que eso es una de las cosas más importantes que hay. Creo en el arte y en el poder curativo del arte como cura para el alma, para todo. Yo soy artista de corazón, de nacimiento, pero sin embargo, los que no son artistas y son sensibles al arte se dejan tocar por el arte y finalmente la vida se les transforma. Me gusta muchísimo cuestionarme y hacerme preguntas. Creo que esa es la base fundamental, la filosofía, ¿no? La antigua filosofía, que ya casi no conocemos a los filósofos, digamos, cada vez están más en vía de extinción, pero yo creo que el cuestionarse y hacerse preguntas, sin duda alguna, es el lugar específico para poder crecer espiritualmente. Yo confío también, por supuesto, en todas las personas que se hacen preguntas, en los que se cuestionan. Cuando uno cree que tiene todo resuelto, está muerto. Entonces, toca seguir haciéndose preguntas. Y, por supuesto, creo profundamente en los valores incorruptibles, es decir, en todo el tema de ser fiel a uno mismo y de tener, vuelvo a lo mismo, ese amor, esa belleza y esa bondad. Esa soy básicamente yo. Y entonces, si quieres, pasamos, Cami. Les quiero presentar a Camila Soriano, que es una mujer mucho más joven que yo, que además ha sido para mí una persona muy importante en este camino del emprendimiento. Ya les vamos a contar de qué va nuestro emprendimiento. Pero creo que es muy interesante cuando uno encuentra una persona con la que puede hacer clic y puede trabajar y crecer de la mano. Y Camila llegó a nuestra empresa como practicante y se quedó. Y se quedó. Y hoy en día yo le digo la gerente, porque realmente ella es la gerente de la empresa. Ella se muere de la risa, pero realmente sí es como ese complemento que yo necesitaba y que haya sido una mujer para mí. Fue milagroso y fue muy bello. Ella es Camila Soriano. Ella se va a presentar. Cami, bienvenida. Gracias, querido. Gracias por esa presentación tan linda. Bueno, pues siguiendo la invitación y la dinámica de Caro con unas fotos, elegí dos muy sencillas. Yo soy comunicadora social y a mí lo que más me gusta es contar historias. Y por eso fue también que llegué a esa carrera y terminó llegando a UNED. Puse estas dos fotos, pues porque una, porque me encanta, la primera ahí que me tomó una foto es eso, contar historias desde todos los formatos posibles, análogo, digital. Y por otro lado, la otra que es muy bonita para mí, y por qué creo que reúne lo que yo soy y lo que creo. Esa fue una foto de un proyecto voluntariado en el que yo estuve y creo que reúne eso, lo que he aprendido en mi casa, ayudar al otro, estar siempre en pos del otro, servir. Y por otro lado, pues algo que me parece esencial es el trabajo en equipo. Y creo que eso trato de llevarlo a todo lado y lo van a ver ahorita también en lo que le vamos a ir contando, pues de UNED y pues en esta charla en general. Gracias, Cami. Pasa si quieres a la siguiente. Y bueno, lo que les queremos mostrar es el lugar en donde tanto Camila como yo trabajamos. Bunet es el lugar en donde nacieron unos sueños míos locos de emprendedora. Pues yo la verdad no me imaginé que me estaba metiendo en el universo del emprendimiento con esto. Bunet nació de una necesidad mía como artista de encontrar una ventana de exhibición de los contenidos que se estaban empezando a hacer y que yo también como creadora estaba empezando a hacer. Y que hace siete, casi ocho años que arrancamos con esta historia, pues no existían tantas plataformas como hay ahora, pero de ahí nace esa necesidad de buscar un espacio para difundir y exhibir lo que se estaba creando, tanto lo que estaba creando yo como lo que estaban creando otras personas. Esto es Bunet en lo que está hoy en día, lo que ha crecido desde hace dos años que salió al aire. Les vamos a mostrar este videíto y ahorita les contamos más. ¿Cuál es el volumen, Cami? Creo que no tiene. Creo que no se están oyendo los cositos, ¿cierto? No se oye. Cami, párale un minuto. Perfecto, eso es lo que necesitamos, gente que nos colabore. Gente atenta. No, mentira. Aquí estamos todos aprendiendo. Tú me dirás, Cami, si lo encontraste. Sí, claro. Listo. Le dame un momento que va a aprovechar para actualizar acá. Listo. Creo que ahí estamos. Sí. . Gracias por ver el video. 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 Y aquí entonces voy a invitar a que Tatiana Zavala, que es otra de esas mujeres maravillosas que me ha acompañado en este camino, se presente. Nuestra relación con Tati es lo que yo siempre digo, la relación de las segundas oportunidades. Aquí todos tenemos segundas oportunidades, Tatiana y yo tuvimos la oportunidad de trabajar hace muchos años juntas. No nos fue tan bien y de alguna manera, no por culpa nuestra, sino por culpa de terceros, pero de alguna manera el mundo se encargó de volvernos a unir. Y hoy por eso estamos aquí sentadas, porque ese ejercicio de volver a juntarnos ha engendrado o ha hecho que creemos cosas muy potentes. Y por eso la invité a esta charla para que nos acompañe, porque ella por su lado también ha hecho un camino muy interesante en el emprendimiento digital. Y ahorita estamos confluyendo y empezando a crear algo más potente entre las dos. Tati, bienvenida. Muchas gracias, Caro. Gracias por la invitación al Mintip, arts.com y a la Universidad Tecnológica de Pereira. Realmente estamos muy felices de estar acá, pero ante todo estamos muy felices de poderles contar desde nuestra experiencia cómo ha sido este camino de emprender en el mundo digital. Necesitamos muchísimas más mujeres, nos faltan un montón. Así que si ustedes hoy están viendo este en vivo y tienen a alguien que creen que se podría motivar o que tiene una idea guardada, es el momento de compartírselo para que venga y se una. Caro nos retó a Cami y a mí hacer un ejercicio muy interesante que nunca habíamos hecho. He dado muchos talleres, conferencias y demás, pero ella nos retó a un poco como contar de dónde venimos y qué hacemos, que es algo que uno normalmente no hace, cuenta más en qué está y qué ha logrado. Pero creo que este tema de la historia es lo que nos construye, nos construye también como mujeres. Y en ese proceso que hice, pues quiero contarles, yo soy hija de una madre soltera, una mujer que cree que todo es posible, es realmente lo que más, de alguna manera ha marcado mi vida. Y es que desde que soy chiquita mi mamá me enseñó que cualquier cosa que yo me imaginara fuera lo más loco que fuera, todo es posible. El que ven ahí es mi hermano que de alguna manera ha acompañado toda mi vida, que hoy es una de las personas con las que trabajo. Y las que están al lado son las mujeres que me criaron. Soy una mujer que viene de esa energía femenina. Siempre me han acompañado las mujeres y siempre además me han acompañado mujeres muy emprendedoras. Yo monté mi primer emprendimiento como cuando tenía ocho años, no arranqué en la actuación, pero sí arranqué a vender cosas no solamente en el colegio, sino que lo hice por mucho tiempo en la universidad. Y siempre he amado como ese tema de buscar la oportunidad, de ver qué podemos hacer diferente. Siempre he querido como de alguna manera también aportar a otras mujeres. Estamos nosotras con Caro, con Cami, con muchas mujeres más también, dejando el mensaje de que podemos ser amigas entre mujeres y hay mucho para aportarnos. Entonces, si quieres sigue Cami. Después de mucho trabajar y andar en el mundo del arte, la cultura, que es una de las cosas que más me apasiona en la vida. Soy comunicadora social, especialista en gestión cultural y marketing digital. Y he tenido la oportunidad de trabajar desde la cultura y el arte. Y nos hemos dado cuenta que desde la cultura y el arte podemos transformar realidades. He decidido trabajar, uno, en la creación de contenidos digitales. Y dos, en poner al servicio diferentes acciones digitales y herramientas digitales para transformar la vida de las mujeres. Creo profundamente en nuestro potencial y en la posibilidad de construir conjuntamente con los hombres. No somos diferentes en temas de derechos. Somos diferentes de pronto físicamente o en gustos. Pero los derechos tienen que ser los mismos. Este es parte de nuestro equipo de Trineo TV. Somos una empresa que se dedica a todo el tema de producción de contenidos. Y los pongo acá, digamos, algunos, los que mandaban la foto. Muchos nos la mandaron. Porque quiero decirles que también con el equipo de trabajo se construye familia. Mi familia de mi corazón es la familia donde nací, en el Quindío, además. Migré a Bogotá, pero realmente también he ido conociendo diferentes personas, los amigos, las personas que te acompañan en el trabajo y en diferentes escenarios con los que también hemos construido una red. Y, pues, esto es lo que creo. Creo que todo es posible. Soy Tatiana Zavala. Soy la directora ejecutiva, ahora sí, de Trineo TV. Así que, como les decía, somos una empresa productora de contenidos. Trabajamos en tres unidades. Una que se dedica a todo el tema de producción de contenidos, principalmente producción de contenidos animados, desde donde generamos series animadas propias. Otra que se llama Trineo Comunicaciones. Es una unidad de la que me siento muy orgullosa porque lo que hacemos básicamente es poner todo el servicio de las comunicaciones y la tecnología al servicio de los temas sociales, principalmente la defensa de los derechos de las mujeres. Desde ahí creamos campañas que nos permiten transformar los imaginarios que hay, que de alguna manera son la base de la violencia, que vamos a hablar un poquito más adelante, y de las diferencias que a veces nos ponen en la cabeza porque realmente no existen entre hombres y mujeres. Y les voy a mostrar un reelcito un poco de todo el trabajo que hacemos en la producción de contenidos animados. Estas son nuestras redes. Los invitamos a que nos sigan, a que conozcan un poco más del trabajo que hacemos. Si tienen una idea, que nos escriban, que nos la manden. Siempre estamos abiertos a la posibilidad de construir conjuntamente. Gracias. 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 A medida en que uno avanza construyendo empresa pues avanza realmente descubriendo quién es uno y de qué está hecho y esa es ese es como para mí el gran aprendizaje que ha tenido para mí el emprendimiento yo he tenido que luchar contra muchos monstruos en mi cabeza que levante la mano lástima que no los puedo ver el que no haya tenido que luchar con esos monstruos pues no 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 pues que nos dé la fórmula que nos diga cómo es la vuelta porque creo que todos somos humanos hemos tenido que luchar por lo menos yo también he tenido que luchar mucho contra la vida. Los estereotipos. Lo que me impone la sociedad muchas veces crecemos nos dicen uno tiene que ser de tal manera o de otra y sobre todo en un universo en el que yo me muevo donde hay ciertos modelos a seguir o ciertas bellezas y estéticas por ejemplo también que son como las que son aceptadas para mí fue muy difícil por ejemplo aceptarme físicamente durante mucho tiempo porque siempre quería ser diferente. Entonces por eso puse ahí que para mí ha sido aceptar quién soy aceptar mi belleza reconocerme diferente y cuando yo supe que era diferente a otras y que no era igual a nadie me potencié tuve que reconocer mi autenticidad soy auténtica soy única soy no hay nadie como yo no hay nadie que sea ni piense ni haga lo mismo que yo hago y eso le pasa a todos. También he tenido que reconocer el ego porque creo que todos tenemos ese demonio ahí no es esa para mí es la personalidad controladora que es la que me hace buscar a veces o alejarme más bien de la de la paciencia y de la serenidad y ese ha sido mi gran gran aprendizaje. Tener paciencia y en el mundo del emprendimiento uno sí que tiene que tener paciencia entonces cada cosa que en la que me he metido sí está muy ligada al aprendizaje de la paciencia y de la serenidad cambiar la rabia por el agradecimiento muchas veces uno le echa la culpa a lo que está afuera y eso genera mucha rabia en uno hasta que uno se da cuenta que eso que está pasando afuera es lo que más te está enseñando. Entonces en vez de tener rabia hay que agradecer cada cosa que llega y una cosa muy importante que ya es un tema más técnico es como que tuve que hablar tuve que aprender a hablar a tener fuerza a expresarme a tener volumen tuve que aprender a pedir a tener tuve que ser clara y concisa. Yo me fui a Estados Unidos a estudiar actuación ya grande un poco también huyendo de ese ser que era yo aquí porque yo trabajando desde tan chiquita en la televisión de alguna manera estaba mediada o había crecido mi personalidad estaba mediada por otros y estaba mediada por lo público. Cuando me fui a estudiar a Estados Unidos donde no me conocía nadie ahí descubrí realmente quién podía ser yo y tuve que aprender eso a decir mi nombre mi nombre con fuerza que no es Canela es Carolina Cuervo y cuando uno reconoce el nombre y puede empezar a construir ese nombre desde empezar a conocer quién es uno pues ahí es donde está la fuerza y la potencia eso no se logra de un día para otro eso se construye pero ahí lo aprendí. Sí, algo que yo recomiendo siempre a los emprendedores y a la gente que está iniciando un negocio o sea lo que sea es que toca ser flexible ¿sí? Esta es una carta de un tarot que se llama Osho Zen yo no sé si la gente cree o no cree en los tarots pero a mí más que un tarot esto realmente son cartas de meditación donde cada cosa que sucede pues le da a uno como una información sobre ciertas cosas que están pasando en la vida pero esta carta me gusta precisamente por eso porque es ese personaje que está dejándose llevar un poco por la corriente y fluyendo en el agua en el que está cuando uno pelea en contra de la corriente uno por un lado se cansa muy rápido y segundo probablemente no te estás dejando guiar de la manera que debe ser entonces para emprender creo que hay que ser flexible para no sufrir y no apegarse uno nace con una idea importante pero en la medida en que la va trabajando y a medida que van pasando los años esas ideas se pueden transformar se pueden desvincular de una cosa y tal vez vincularse a otra y creo que el no ser testarudo el saber que uno no se las sabe todas es gran parte digamos de la lección que he tenido uno tiene que perdonar y confiar también creo que la confianza en el otro la confianza también en las ideas que uno tenga si son lo suficientemente poderosas van a encontrar su lugar y van a encontrar la salida entonces básicamente es aprender a flotar y a confiar en que ese es el camino que uno debe seguir y esta pues es una otra carta del tarot que le da digamos le da básicamente el título a una charla de emprendimiento que yo tengo que se llama si te da miedo salta ¿por qué? porque pues eso es realmente lo que a uno le falta para emprender de saltar es darle entonces si ustedes ven este personaje está agarrado de las manos y de los pies y lo que está pasando por su cabeza es ay pues pucha si me suelto de las manos entonces será mejor caer de cabeza no pero aunque es mejor si me suelto de los pies yo creo que es mejor si porque entonces las rodillas pueden soportar no pero que será y en esa se la pasa pero no puede dejar no puede pasarse el resto de la vida sujetado o sujeto de los dos lados porque si no no va a hacer nada no no va a pasar absolutamente nada y esta carta lo que dice es suéltese al tiempo de los brazos y de los pies y déjese caer hay que lanzarse es un poco la invitación a la que yo hago es no seamos esquizofrénicos en nuestros pensamientos a mí me pasa mucho yo soy muy mal a veces tomando decisiones y eso hace parte digamos de mis impedimentos al liderar que es una de las cosas que uno va entendiendo con el tiempo es como ok tengo que aprender a hacer a tomar decisiones más rápidas y más concisas pero creo que esa esquizofrenia ese pensamiento dividido a veces nos impide dar ese salto de empezar cuando yo a cuando nosotros arrancamos con Bunet entró un tercer socio que fue finalmente el que nos puso el pie en la espalda y nos botó por el precipicio y nos dijo lancen no importa vamos hagámosle y yo no 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 puede ser pero es que no está listo todo todavía no está perfecto porque tengo una obsesión con la perfección no 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 puede ser no no importa necesitamos salir probar y hacer y así fue que nació Bunet quiere decir cambio entonces mi invitación es que uno siempre está dividido entre lo que uno quiere hacer y entre lo que otros quieren que uno haga entonces muchas veces yo no sé si les pasa pero uno le cuenta al amigo oye es que estoy pensando en lanzar una marca de zapatos y el amigo le dice zapatos pero si hay tantos zapatos a qué va a lanzar un zapato y ahí ya tu cabeza cambia cierto entonces creo que hay que confiar muchísimo en lo que tú quieres hacer en lo que uno tiene la fe y lo que uno sabe si realmente eso va a hacer y dejar de escuchar tanto a los otros siempre estamos un poco condicionados por los demás no quiere decir que uno sea testarudo egoísta y que no pueda trabajar en equipo solamente estoy diciendo que cuando uno tiene una idea que uno sabe que es lo suficientemente poderosa hay que tratar de seguir adelante no importa que le digan a uno que uno está loco entonces siempre digo yo yo soy reloba me fascinan los acrósticos desde chiquita entonces todo con acrósticos y entonces si tenía que hacer una carta entonces hacia un acróstico el que no sabe que es un acróstico pues es eso es lo que se lee así de arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro no gusta utilizar las letras para poder explicar un concepto entonces yo siempre digo que no se dejen meter mierda y perdón la palabra pero es verdad en la cabeza que no es otra cosa que el miedo que es la inacción que es la envidia que es la rabia que es la duda y sobre todo la ansiedad pero que sin embargo que más allá de dejarse meter esto lo que siempre les propongo que hagan es que nunca pierden la alegría que es la aceptación que es la libertad que es la empatía que es la garra que es lo que les decía no se pueden cansar que es la risa que es la innovación porque para emprender hay que ser innovadores y ser afables es decir poder tener buenas relaciones con los demás en las relaciones y en la construcción de relaciones es donde yo siento que está todo y ahora sí ¿por qué estamos aquí? pues básicamente Tati te doy la palabra porque creo que es muy importante que entiendan que para nosotros es muy curioso que estemos hablando de emprendimiento pero que además tengamos que dar una charla de empoderamiento femenino es decir ¿qué está pasando con las empresarias? ¿qué está pasando con las mujeres en temas de emprendimiento? ¿por qué tenemos que empoderar a las mujeres para que arranquen en este universo de la tecnología o en cualquier otro universo de emprendimiento? entonces es básicamente por eso que estamos aquí Tati te cedo la palabra Gracias Caro, creo que una de las preguntas que nos hacíamos era ¿qué podíamos nosotras aportar en este espacio? ¿qué era como lo diferente y por qué se hace tan necesario el tema de hablar de empoderamiento femenino en el mundo digital? Caro ayer me decía que sentía que el empoderamiento y la palabra emprendimiento era algo que estaba como un poco gastado pero que nosotros de alguna manera queremos resignificar y ver desde otros lugares ¿por qué es necesario que hablemos de empoderamiento femenino y por qué es necesario que vengamos a decirles mujeres sí se pueden, mujeres necesitamos más de ustedes en el mundo de la tecnología? entonces les voy a contar, yo creo mucho en las cifras, creo mucho en los datos y creo que la realidad lo que nos muestra es que sí necesitamos más mujeres entonces si quieres caminar si quieres lo devuelves, le das F5 ahí, lo actualizas creo que esa no es básicamente digamos lo que nos está diciendo en este momento todo el tema de las estadísticas y demás es que a pesar de que ya hay muchas más oportunidades para que las mujeres podamos acceder a la información y a carreras que tengan que ver con tecnología en Colombia solamente 3 de cada 10 graduados en temas de tecnología o ciencia somos mujeres, es decir, no estamos llegando ni a la mitad eso es un tema súper importante entre el 2001 y el 2018 que tuvimos todo este boom tecnológico y demás y que se empezaron a activar todo este tema de las TIC solamente el 15% de las personas que ingresaron a carreras de ciencia y tecnología son mujeres eso creo que es un tema importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y es decir, nos necesitamos más pero ante todo necesitamos estar también en lugares donde hay espacios de decisión en Colombia las mujeres solamente somos el 5% de las juntas directivas de las empresas ¿eso qué quiere decir? quienes están llevando de alguna manera el liderazgo de qué se hace o qué no se hace con las empresas en el país siguen siendo los hombres ojo, no estamos en contra de los hombres creemos que los hombres son nuestros grandes aliados creemos que tenemos que construir de manera conjunta pero también creemos que estamos en un mundo 50 y 50 donde por donde tú camines hay hombres y mujeres y también en todos los escenarios públicos, privados, digitales o no digitales tenemos que tener también presencia paritaria sigue Cami, please esto nos parece una cosa muy interesante y estos son los estudios que saca la Unión Europea donde dice que en el 2015 solamente el 17% de los estudiantes TIC fueron mujeres solamente el 16% fueron especialistas, son mujeres y realmente desarrolladores que realmente si ustedes ahora ven este Zoom por donde nos estamos conectando el Facebook por donde todo el mundo nos está viendo el celular y demás viene de un desarrollo lo están haciendo casi que 100% los hombres en Europa somos solamente el 9% entonces creo que hay una oportunidad muy grande hay una oportunidad también grande para que podamos construir que podamos construir desde lo que somos desde el ser femenino también que es súper necesario en ese 50-50 que estamos buscando si quieres sigue estos son más datos como un poquito de que está pasando en Colombia puntualmente y es básicamente que de todas las personas que entran a las carreras a las diferentes carreras realmente las que más se gradúan son mujeres nosotros seguimos siendo de alguna manera las personas que más buscan la capacitación que más le invierten a la educación las mujeres además son las que más deciden invertir su sueldo, sus ingresos en la educación de sus mismos hijos es su prioridad cuando la gente siempre piensa cuál es la revolución de la economía y todo el mundo dice no, la revolución de la economía es el internet y demás la revolución de la economía es la lavadora el momento en que las mujeres pueden dejar de gastar su tiempo lavando y buscan ingresos y esos ingresos los invierten en la educación de sus hijos y sus hijas entonces realmente siempre de alguna manera hemos sido el motor y la base de todo ese tema de desarrollo a nivel mundial aquí les voy a dar un ejemplo que para nosotras es muy fuerte y es un ejemplo muy importante y es básicamente lo que no se ve no existe mujeres que me están viendo en este momento hombres que nos están viendo y tienen mujeres con los que quieren compartir esto tenemos la responsabilidad de tener presencia en el presente y en el futuro la tecnología y los negocios TIC no son el futuro de nadie son nuestra realidad es lo que vivimos es por donde nos conectamos hoy y necesitamos más mujeres ahí haciendo eso les voy a poner un ejemplo el ejemplo es el cine la presencia de las mujeres en el cine históricamente no ha sido tan fuerte más allá digamos de unos roles protagónicos que nos han dado como de pronto las mujeres que estamos ahí esperando a que nos salven un poco y eso se ve si quieres siguen en la siguiente diapositiva acá y es para el 2017 las mujeres los personajes femeninos de las películas solamente constituían el 22,5% de la fuerza laboral de las películas a nivel mundial frente a los personajes masculinos que son el 77,5% en los puestos de liderazgo predominan los hombres únicamente entre 13,9% de los ejecutivos y el 9,5% de los políticos de alto nivel son mujeres en cristiano ¿qué quiere decir esto? básicamente lo que quiere decir es las niñas que ustedes tienen en sus casas sus primitas sus hijas y demás están viendo en el cine en las series en la animación que las mujeres no podemos llegar a cargos de poder cada vez que un director en Hollywood quiere tomar la decisión de poner un presidente un político y demás decide que ese presidente un político para que sea mucho más fuerte conecte más con la audiencia tiene que ser un hombre y acá la respuesta es que no hemos estado para pararnos y decir que no es cierto que todavía hay muchas brechas y que no podemos acceder o no tenemos la oportunidad pero también es cierto que si nos damos la oportunidad de estar en esos lugares donde se toma la decisión y hacemos un tema de incidencia fuerte vamos a poder tener más presencia entonces lo que no se ve no existe necesitamos más mujeres en la tecnología necesitamos más mujeres en la NASA necesitamos a mujeres haciendo más desarrollos que puedan hacer mejor nuestras vidas entonces por eso es que estamos acá entonces lo que lo que queremos ahora es básicamente contar unas claves desde nuestra experiencia de lo que nosotros creemos que podemos como mujeres digamos aplicar y seguir trabajando en pro de esa visibilización y sobre todo de ese crecimiento potencial que tenemos y que sabemos a veces que no son fáciles porque pues estamos rodeadas de un montón de cosas que son externas y que también son inherentes a lo femenino pero que sabiendo hacer uso de todas estas claves o de pronto aprender a conversar con todo lo que está alrededor nuestro podemos generar una potencia muy grande si quieres sigue Cami arranca Cami que cada una desde su experiencia un poco va a contar cuáles han sido esas claves y creo que es importante siempre creo que es muy importante que sea desde la experiencia desde lo que a mí me funciona probablemente no todas funcionen para todos probablemente no todo el mundo se conecte de la misma forma con con cada una de estas claves pero creo que hay una buena cantidad que podemos explotar bien Cami bueno entonces la primera de estas claves que nosotros pensamos es conocer el juego es decir saber muy bien el contexto en el que estamos entrando y conocer desde las cosas más sencillas hasta incluso como datos o términos específicos que nos puedan ayudar a navegar mejor en este mundo en especial en el mundo digital yo creo que cada quien en el campo en el que usted debe ser experto en lo que hace y conocerlo muy bien sin embargo muchas veces el mundo digital es un poco hostil nos presenta unos términos que no conocemos incluso algunos que no tienen traducción en español también además de lo digital como emprendedores nos toca entender también cosas de economía administración mercadeo entonces no es que tengamos que hacerlo todos solos y saberlo todos solas pero si es súper importante aprender informarnos la información y el conocimiento nos da un poder y no un poder como en el sentido de oprimir al otro sino por el contrario de ir a la paz y de ir entendiendo también así mismo dentro de nuestros equipos poder pedir mejor las cosas poder explicarlas mejor entonces la primera clave que pensamos que es fundamental es saberse meter en el mundo digital y muchas veces por ese desconocimiento y hablando y conectando con lo de la experiencia que dice cara el año pasado estuve en un foro de tecnología éramos muy pocas mujeres un lenguaje muy desconocido y yo dije no y anoté un montón de términos que no que no me eran familiares pero yo sé que la próxima vez que estén en ese escenario voy a tener ese conocimiento entonces es clave y que no lo sintamos distante que yo por ejemplo nunca pensé que iba a terminar trabajando y mi primer trabajo iba a ser en algo digital pero pues que o sea lo tomo como una oportunidad para digamos así como llenarme de un montón de conocimientos que voy a necesitar y que estoy necesitando la siguiente clave listo nuestra siguiente clave es tener un propósito claro básicamente ojo que estamos diciendo que es tener un propósito más no tener un objetivo porque a veces los objetivos pueden cambiar el propósito es como lo que había decía ahorita Caro es entender qué es lo que nos mueve cuál es el centro de la iniciativa o el proyecto que queremos arrancar entender qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer también les voy a poner un ejemplo y es básicamente cuando uno sabe hacia dónde va no importa si en el camino se daña el bus en el que iba no importa si se baja y entonces coge un transmilenio no importa si luego alguien le dio un aventón pero si tú sabes hacia dónde vas no importa qué pasa en el camino puedes seguir caminándose hacia ese lugar y pues puedes llegar entonces para nosotros también es importante que antes de empezar un tema de emprendimiento digital ustedes mujeres o también hombres que nos estén viendo tengan claro qué es lo que quieren hacer qué son entendiendo lo que dice Caro que igual todos los proyectos tienen que tener un gran componente de flexibilidad pero el corazón del proyecto lo que sea que ustedes crean siempre se tiene que mantener porque es la posibilidad que lo que les abre la posibilidad de llegar a donde quieren aquí tenemos nuestro tercer nuestra tercer clave y esto es muy interesante porque de alguna manera creo que muchas de las cosas que pasan con las mujeres tiene que ver con la forma en la que nos educan y las cosas que aprendemos y que nosotras mismas replicamos y que tenemos de alguna manera esa responsabilidad entonces no sé si han escuchado de pronto esa frase de que los hombres son mejores para asumir riesgos que las mujeres entonces a veces dicen no, lo que pasa es que él es más arriesgado porque es hombre y uno pues digamos le da un poco más de susto pero realmente lo que dicen los estudios que es una cosa muy interesante y que ahora lo podemos charlar dice que las mujeres y los hombres no nacen cada uno con una predisposición o un poder diferente para asumir riesgos realmente cada uno tenemos la misma la misma naturaleza frente al tema de los riesgos y eso nos parece que es interesante tenerlo y tenerlo claro y es decir tanto hombres como mujeres podemos asumir riesgos que es lo que tenemos y obviamente que nos acompaña si quieres sigue acá así que es de una sigla aquí perdón no si hay una cosa que es importante ahí en esta que acabamos de pasar y es lo que les digo hasta los cinco años niños y niñas son iguales en el tema de asumir riesgos después de ahí empieza a cambiar la forma en la que asumimos los riesgos y eso tiene que ver mucho mucho con el tema de cómo nos nos crían obviamente siempre está el tema de a las niñas hay que protegerlas a las niñas hay que cuidarlas y a los hombres que se van para la calle y siempre está está la frase de es diferente porque él es hombre pero realmente la invitación aquí para todas las personas que nos están viendo es empoderen a los niños y a las niñas por igual la calle le pertenece a los niños y a las niñas así como la casa también es para los niños y las niñas así como la cocina también es así como la tecnología también lo es entonces es una invitación a que lo podamos hacer desde esos dos esos dos lugares sigue esto digamos que tiene que ver con lo mismo y es básicamente que lo que sí queremos decir es que cuando decimos asuman riesgos no quiere decir que el miedo se pierda porque el miedo siempre nos acompaña de alguna manera el miedo tampoco es malo el miedo es lo que te hace sentir si estás en peligro te ponen alerta te ponen alarma te de alguna manera te reta y para eso nosotros decidimos traerles dos ejemplos que para nosotras son importantes y muy interesantes y decirles a todas nos pasa o sea a todo el mundo le asusta yo creo que hasta Carolina Cuervo le asusta antes de salir a un escenario en algún momento entonces realmente la invitación es con miedo y todo hay que hacerlo aquí hay dos mujeres que son dos mujeres muy importantes tanto del mundo en general no solamente como digamos del mundo digital pero que de alguna manera lo que nos están diciendo es todavía me sigue aterrando esta Christine Laguer fue la directora del Fondo Monetario Internacional hasta el 2019 es uno de los cargos más importantes del mundo y yo creo que es una de las mujeres que ha llegado a los cargos más importantes Christine y ella se paraba y decía todavía después de toda esta experiencia se jubiló el año pasado me sigue aterrando entrar a una sala de juntas llena de hombres y que mi opinión no sea la correcta frente a un tema económico mundial me asusta todavía pero con todo y el susto sigo adelante lo hago porque sé que desde mi trabajo aporto abrirle espacio a otras mujeres entonces si le pasa a ella y te pasa a ti no pasa nada con todo y susto hay que hacerlo sigue acá y esta es una mujer muy interesante porque además es la mujer que tiene digamos como uno de los cargos o tenía unos cargos más importantes en Facebook y que también todavía dice que a veces le falta mucha confianza entonces creo que el hecho de que estas mujeres nos estén diciendo y creo que a los hombres también les pasa a los hombres también les toca cosas muy difíciles porque siempre tenemos como el tema de pensar que para los hombres es fácil o que también están súper confiados no es fácil ni están súper confiados les da miedo igual que a todas básicamente lo que hacen es que lo hacen con todo y miedo entonces creo que hay dos ejemplos muy relevantes y muy interesantes hablen con las mujeres que admiran escríbanles pregúntenles y se van a dar cuenta que realmente a todas nos pasa otra clave que es muy importante para nosotros es salir de la zona de confort es decir el día que uno está cómodo preocúpese y no estoy hablando de estar cómodo en la casa con una cobijita y unas pantuflas viendo televisión esa es la mejor comodidad del mundo hablo cómodo en el sentido de sus retos de lo que usted quiere dejar digamos como legado o de lo que usted quiere hacer yo siento que muchas veces uno consigue cosas y ah bueno listo ya ya lo logré y pues sigo ahí y ese aburrimiento empieza a generar muchas cosas creo que parte esencial del emprendimiento y sobre todo pues creo que de las mujeres en general porque donde a veces sentimos que estamos como muy muy cómodas es buscar otras opciones romper paradigmas atreverse realmente empezar a buscar otras cosas en las cuales jamás hubiera pensado que se iba a meter lo digo digamos desde mi experiencia lo que yo decía cuando empecé BUNET nació como como eso como un ay hagamos una plataforma para poder ay poner todos los contenidos míos y de mis amigos y de la gente que está haciendo cosas chéveres pero nunca en la vida me imaginé que me iba a tener que meter en temas de tecnología lo que estaba diciendo ahorita Camila cómo llevar una empresa como tantas 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 cosas que están ligadas como a todo este tema y que pues claramente no es mi tema central ni es algo que yo haya estudiado pero que con el tiempo he tenido que ir descubriendo que he tenido que irme incomodando al tratar de resolver cómo lograr lo que yo necesito entonces hay que salir de la zona de confort y creo que esa es una de las invitaciones más más grandes no se conformen con lo que tienen muchas mujeres me preguntaban en un conversatorio que tuve hace unos años también sobre emprendimiento femenino es que mira yo no puedo dejar mi trabajo pero quiero emprender pero es que yo no puedo dejar mi trabajo porque tengo una familia y porque tengo que ganar no sé qué y ta 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 yo le decía si usted realmente quiere emprender tiene que hacer las dos cosas al principio si realmente ese es su sueño de emprender pues al principio se va a tener que dobletear y al principio va a tener que pasar más horas de trabajo de las que usted quisiera hasta que llegará un punto en el que el otro su emprendimiento le va a empezar a generar a buscar más tiempo o sea le va a tocar dedicarle más tiempo a su emprendimiento que a su trabajo y ahí es donde viene la decisión o me meto de cabeza en el emprendimiento y me voy con toda o sigo con mi trabajo entonces es una decisión y creo que uno puede armar planes para poder digamos lograr eso que les estoy diciendo que ese emprendimiento llegue un momento en el que me pueda empezar a generar y en el que yo pueda digamos embarcarme en eso como mi camino de vida pero al principio sí seguramente va a tener que trabajar en las dos cosas y tal vez no va a ser tan cómodo pero seguramente sí a futuro le va a dar una libertad que no es la libertad de soy mi propio jefe pero sí por lo menos de generar lo que usted quiere generar y este es el es mis favoritos porque está ligado digamos a la actuación está ligado a la dramaturgia al teatro y es el llamado a la acción yo siempre digo que los personajes si uno ve una película uno dice este man está a punto de meterse en un problema ¿cierto? y ese es el llamado a la acción cuando uno hace en la película uno dice ay no ahora este tipo que se metió uy no ahora está vieja ahora cómo va a salir de eso ese es el llamado a la acción y esa es un poco la invitación hay que hacer por eso les decía que cuando mi socio nos puso un pie en la espalda y nos botó por un precipicio pues nos llamó a la acción porque teníamos que saber caer en ese precipicio ahí fue que empezó la aventura real de Bunet antes Bunet estuvo mucho tiempo en cuadros de Excel en pensamientos en reuniones en posibilidades en maquetas pero Bunet nace justo justo en el instante en que sale al aire en el que fue una plataforma real entonces el llamado es a la acción pensemos menos y actuemos más y aquí hay como también una frase que dice Henry Louis Berson Henry Louis Berson que es está para hombre yo lo cambié para mujer pero es piensa como una mujer de acción actúa como una mujer de pensamiento o sea el llamado a la acción no es desbocarse y actuar por actuar el llamado a la acción es hacer pero cada paso que hagas hazlo bien pensado básicamente y trabajar con lo que hay muchas veces uno se espera uno quiere que el momento preciso para el emprendimiento se dé cuando uno tenga todas las condiciones perfectas para lanzar su proyecto o para hacer su proyecto resulta que cuando yo lancé Bunet que era una plataforma de contenidos plural digitales teníamos un contenido y mi socio me decía lancemos como va a lanzar una plataforma de contenidos digitales con un contenido no importa lancemos y así nació Bunet con una promesa cada mes te vamos a dar un contenido nuevo pero es que Netflix le da 180 contenidos al mes nuevos no importa pero pues esa es nuestra promesa y así lanzamos y así fuimos creciendo entonces trabajábamos con lo que teníamos en ese instante y creo que esa no puede ser la excusa la excusa no puede ser es que no tengo todo lo que necesito qué tal este sol que me acaba de salir este bombillo que me acaban de prender voy a bajar un poquito acá la cortina entonces esa es la invitación hay que hacer hay que actuar pero con lo que hay muestra muestra de esto es una serie web que hicimos con con Bunet y cuando hablo digamos del llamado a la acción es cómo logro traducir lo que yo tengo en mi cabeza cuál es mi pensamiento cuál es mi forma de ver el mundo que no es igual a la de todos todo el mundo tiene una forma una manera específica de ver el mundo y eso es lo que nos hace valiosos cómo logro traducir eso en una acción y esta fue la creación de una serie alrededor del universo femenino que se llama Mujeres de Tiempo Completo la pueden ver en Bunet y les voy a poner el reel para que se den cuenta un poco de cómo nosotros quisimos hablar de lo que nos pasa a las mujeres pero desde lo que sabemos hacer que es el humor y es el contar historias de las mujeres se ha dicho todo o bueno casi todo ¿qué? pero la realidad es que no hay un molde y siempre estamos en constante cambio me oriné un poquito esta es nuestra historia tres mujeres de 35 años y más iniciaremos un viaje de transformación tomaremos decisiones que cambiarán nuestras vidas y sobre todo demostraremos porque somos únicas y repetidas mostraremos el mundo femenino sin tapujos sin miedos sin dolor y con la ironía suficiente para burlarnos de nosotros salud por ustedes las mujeres de tiempo completo perfecto esa es entonces un poco la demostración de que si uno quiere traducir algo en acción pues hay que hacerlo y hay que finalmente lanzarse al agua otra de las claves que nos parecen muy interesantes y que queremos transmitírselas así que creemos que es una de las que más se nos dificulta a nosotras las mujeres hablándolo específicamente de las mujeres es decir que no y ahí veo a nuestras compañeras de chat que se ríen un poquito y además porque siento que es una cosa con la que nos sentimos muy identificadas es decir a nosotras no nos enseñan a decir que no porque qué pena o sea como qué pena me tocó hacer el favor qué pena me tocó ir qué pena me tocó estar tengo 80 en vivos y no sé qué ese tipo de cosas pero también hay momentos en que simplemente lo que hay que decir es cuál es nuestro objetivo y si esas acciones que estamos haciendo si están aportando a cumplir ese objetivo que queremos cumplir entonces mujeres las invito a que digan no cuando tengan las ganas de decirlo no es una respuesta es una cosa que es súper importante es que a uno no le enseñan eso un poco y creo que otra cosa que de alguna manera queremos dejar como una clave es que el tema de ser multitarea que siempre nos lo han dejado las mujeres y es como no es que ustedes son buenísimos porque son capaces de hacer 80 cosas a la vez montan empresa ladan la loza arreglan la casa atienden al niño y también madan la diana realmente ese tema de ser multitarea nos ha hecho daño y siempre hemos buscado mostrarlo como de alguna manera nuestro gran talento es cierto que las mujeres tenemos una capacidad de concentración digamos como en varias cosas del tiempo y todo eso puede que sí pues no sé depende mucho de cada uno de nosotras como seres humanos pero también sí es cierto que en el momento en que logramos concentrarnos en hacer una cosa somos mucho más efectivas sacamos las tareas mucho más rápido cumplimos con lo que tenemos que cumplir mucho más rápido y ante todo tenemos la oportunidad de hacer una cosa que es lo más importante para uno poder sentirse confiado y seguro y es cumplirse a una misma porque realmente uno siempre está muy desesperado por cumplirle a todo el mundo pero las cosas que uno mismo se promete para uno que va a hacer que va a mejorar que va a cambiar que le va a dedicar el ratico a ese proyecto personal que tiene a esa idea de aplicación a esa idea de desarrollo que tiene no lo hace y no lo saca entonces una de las cosas que queremos como recomendarles es eso sin embargo en el emprendimiento hay que hacer de todo y más ahora que están súper de moda todos sus cargos en inglés entonces uno monta un emprendimiento medio le entregan el NIT en la DIAN y de una a una es CEO de la nueva empresa VIP de desarrollo y demás entonces ahora que están de moda todos sus cargos y demás es cierto cuando uno emprende se puede poner el cargo que quiera y cuando si tú ves las empresas que apenas están arrancando todos y todas son directores director de esto director de otra director de tal cosa pero también es cierto y se los digo por experiencia porque uno viene y habla un poco de las empresas que tienen todo eso pero arrancar es muy difícil y es que también uno es el CEO pero también es el mensajero o la mensajera es el CEO pero también es el que organiza la casa un poco para que la oficina cuando va a llegar el cliente es el CEO pero tiene que estar pendiente si hay café o no para ofrecerle al nuevo cliente entonces cuando las invitamos a no ser multitarea no quiere decir que uno diga no es que yo ahorita no hago eso no quiere decir que a cada cosa o a cada espacio le demos el momento le demos la oportunidad de ser y eso es importante también porque cuando queremos de alguna manera ayudar a la gente ayudar a la gente además que amamos es súper difícil sacar los espacios para nosotras les voy a poner un ejemplo así de chiquitico que es un ejemplo que pone una psicóloga chilena Pilar Sordo que habla un poco de que a veces no es solamente que no tengamos el espacio sino que no nos lo damos y les voy a poner el ejemplo de cuando uno está chiquitico y la mamá está en la casa pone a hacer el almuerzo y la mamá decide ir al baño le dio chichí como a todos los seres humanos se fue para el baño está en el baño y de un momento a otro timbra el teléfono cuando había teléfono fijo la mamá abre la puerta un pedacito así y grita está timbrando el teléfono contesten y básicamente toda la gente que está en la casa el papá uno de hijos los otros hermanos todo el mundo escuchó que estaba timbrando el teléfono pero ella siente que tiene la necesidad de alguna manera de comunicarnos y todo eso porque ellos necesitan que les avise que está timbrando el teléfono mujeres dense en su espacio si tienen un espacio que ya acordaron con su pareja que acordaron con sus hijos que acordaron con sus socios y ya es para usted respétenlo no hay nadie tranquilas básicamente no hay nadie que diga más esta frase estoy en vacaciones pero igual sigo trabajando eso es de mujeres no es de hombres entonces démonos los espacios para hacer lo que queremos hacer y así vamos a poder de alguna manera empezar a sacar adelante todos esos emprendimientos y todas esas ideas de negocio que puedan tener guardadas sigamos ahora en las preguntas ustedes pueden decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo este es un mensaje no solamente para las mujeres sino para todos y todas las latinoamericanas en latinoamericanos nos enseñaron que ser ambicioso es malo y siempre dicen como uy esa mujer ambiciosa o ese hombre ambicioso y realmente la ambición no es mala el hecho de un poquito no estoy diciendo 100% pero un poquito de pararse y decir quiero tener una empresa que traspase fronteras quiero tener un emprendimiento que pueda llegar a miles de personas quisiera tener una empresa que facture muy bien no está mal y ahí lo que las queremos invitar y darles como clave es en lo que sea que proyecten hacer piensen cómo podemos arrancar porque hay que arrancar con lo que tenemos como dice Caro pero también piensen y sueñen a donde quieren llegar y sueñen con apertura sueñen en grande así cuando uno de alguna manera le tira a mucho no importa hasta donde llegue porque igual ya va a construir más que cuando le tiró le tiró a poco entonces la invitación es piensen en grande piensen en global sueñen aplicaciones desarrollos y demás que le puedan llegar a muchísimas personas ahí es importante eliminar todo el tema de los estereotipos que es una cosa con la que vamos creciendo y es por ejemplo que las mujeres somos buenas para una cosa pero no somos buenas para otra que las mujeres nacimos con un chispa lavar la losa eso es mentira se lo aviso a cualquier persona que lo esté pensando todavía no es cierto no salimos con un chispa que nos gusta más estar en la casa y demás realmente todos nacemos iguales y hay mujeres maravillosas ingenieras de sistemas como también hay hombres maravillosos que se han dedicado a carreras artísticas y a otro tipo de cosas o sea podemos hacer todos y demás lo mismo una mujer que se llama Paula Rueda de Medellín hizo un libro muy interesante donde se dedicó a entrevistar a diferentes líderes empresariales y ahí les preguntaba por qué creen que en muchos de los casos no estoy diciendo que no hayan barreras económicas entre los hombres y las mujeres las hay y son grandísimas las brechas son impresionantes pero hay un porcentaje de esas barreras que también tienen que ver con el hecho de darnos nuestro lugar ella le preguntaba a estos gerentes por qué cree ustedes que hay mujeres que ganan menos en el mismo cargo y muchas veces tiene que ver también con lo que pedimos o con lo que sentimos que vale nuestro trabajo entonces también las invito a que de alguna manera le den el valor que tiene su trabajo el valor que tiene su tiempo realmente nada 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 absolutamente que tú hagas bien lo puedes hacer gratis si lo haces mal pues hazlo gratis pero si lo haces muy bien hay que cobrar porque no lo aprendiste a hacer bien de la noche a la mañana es realmente la suma de experiencia la suma de trabajo la suma de de tu misma capacitarte y y y aprender si quieres y este es uno digamos de de las de las últimas claves que que yo les voy a dar y es nosotros crecimos con los cuentos de hadas y los cuentos de hadas realmente le hicieron mucho daño a las mujeres de de nuestra a nuestras contemporáneas creo que ahora los cuentos están cambiando y cada vez más desde el arte y la literatura se está trabajando para apoderar a las mujeres pero mujeres no somos las bellas durmientes ese es un mensaje que tengo que darles realmente porque siempre nos quedan con ese tema de que alguien venga y nos rescate alguien venga y nos diga alguien venga y nos ayude a que todo esté como de alguna manera perfecto para poder hacer las cosas y creo que realmente lo que nosotras tenemos es que es que hacer y actuar pero entender que a pesar de tener un desarrollo colectivo yo soy socia de mi esposo en la empresa lo hacemos de manera conjunta mi familia trabaja conmigo nos apoyamos totalmente me han enseñado un montón de cosas pero el desarrollo también tiene que ser individual tienen que empezar a hacer acciones desde lo individual por ustedes porque realmente su principal responsabilidad es eso y como dicen en el avión usted tiene a veces que coger el oxígeno para poder darle oxígeno al que está al lado entonces es súper importante eso y en todo eso quiero compartirles un video muy corto del proyecto que creamos en cuarentena porque cuando empieza todo este tema la pandemia a nuestra empresa también le pasa lo que a todo el mundo y es ¿qué vamos a hacer? ¿cómo ahorita nos de alguna manera transformamos o hacemos algo diferente? y ahí nos dimos cuenta uno que teníamos una herramienta maravillosa que es la animación pero dos que teníamos también una responsabilidad y que teníamos que crear un proyecto que nos permitiera ayudar a la gente pero también de alguna manera seguir generando como ingresos y todo eso para la empresa y este es el proyecto que creamos es una de las primeras series animadas que ha sido creada durante la pandemia se difunde solo a través de las redes sociales y sus primeros capítulos tienen más de 100.000 visitas a punto de estrenar episodio el director ultima los detalles les presentamos a un divertido personaje animado se trata de Capitán Cuarentena fue creado por diseñadores bogotanos y él debe combatir a Infectron un virus que lo obliga a quedarse en casa ¿eh? ¿quedarme en casa? y lo que faltaba son los cuatro jinetes del apocalipsis miedo estrés depresión y ansiedad debo llamar al Capitán Cuarentena ese es nuestro proyecto y ahí digamos que logramos hacer cosas maravillosas uno comunicar mensajes de cuidado a través del entretenimiento dos posicionar también a las mujeres en otros roles si lo ven él es un él es un superhéroe pero realmente de alguna manera está al servicio de su país y ahí hay una mujer presidenta que queremos además como fortalecer cada vez más su esposa debe salir porque es médica y de hecho con ella estamos haciendo en este momento una campaña para contar casos reales de COVID para que la gente sí se cuide y tenga claro que es lo que está pasando pero también como ella es la que sale a trabajar porque es la única que puede hacerlo por lo que es médica él se queda en la casa también redescubriendo otras cosas que puede disfrutar también de estar en casa y de compartir con sus hijos entonces creo que ha sido muy interesante y pues les invito para que lo vean si quieres sigue Cammy bueno entonces vienen dos claves que les voy a dar y la primera es que comúnmente nos han dicho que la curiosidad mató al gato y yo creo que es al contrario la curiosidad le da vida al gato y en ese caso ese gato fui yo pues porque cuando yo empecé a buscar en mi proceso de práctica claro tenía las oportunidades que me daba mi universidad pero yo como que sentía que en esos lugares no era lo que yo realmente o sea lo que yo he estudiado no lo iba a ir a hacer allá no estaba muy convencida y empecé a buscar opciones por mi cuenta me cruzo de una manera casi providencial con Bunet fue algo de una vez que yo sentí la conexión hice caso también a mi intuición y dije allá voy y empecé una conversación que inició con correos y si yo no hubiera tenido esa curiosidad de empezar a mirar una página web un perfil de Instagram pues tal vez nunca habría llegado a ese espacio que me ha aportado tanto entonces yo creo que es clave salirse de esa idea que la curiosidad es peligrosa y por el contrario verla como algo muy positivo y que nos ayuda a llegar a lugares inesperados y dentro luego estando en esos lugares inesperados no es que ya lo consideramos todo como y darlo por sentado sino por el contrario incluso ahí yo ya llevo dos años en Bunet me sigo cuestionando día a día viendo diferentes formas de volver a hacer las cosas de rehacerlas entonces yo creo que la curiosidad es un aliado y además de verdad que nos permite ver cosas que no estamos viendo por otro lado siempre conectándolo con lo que nos decía Caro de la zona cómoda pues es muy fácil de pronto tomar el camino que ya está o sea yo pude perfectamente haber ido a otro lugar pero siento que me habría perdido la experiencia de llegar a un lugar en el que muchas cosas a mí la primera frase que me dijeron en Bunet es todo está por hacer y en esa medida si a uno le da miedo es todo está por hacer pues de pronto sí lo mejor es irse a lugares un poco más seguros y controlados pero también mi apuesta fue y mi curiosidad me llevó a un lugar en donde no sé qué va a pasar pero le di la oportunidad y fue lo mejor que pude haber hecho entonces creo que eso es clave y no hay que no hay que tenerle miedo y por otro lado la otra clave es que no basta con tener buenas ideas sino que hay que tener una voz entonces ¿qué pasa? muchas veces y lo he visto en muchos ámbitos tenemos grandes ideas cosas que estamos pensando proyectos pero nos da pena decirlo y esa pena hace que el mundo se pierda de buenas cosas y entonces de nada nos sirve estar en una reunión en una mesa todos sentados en una conversación y en mi cabeza están pasando muchas cosas que no exteriorizo entonces lo más importante es de pronto nos equivocamos al decirlo o lo que sea pero generar esa voz y algo muy bonito que ha pasado en el proceso en Bunet es que esa voz la he ido generando paulatinamente además con la fortuna porque sé que no pasa en todos los espacios de tener un equipo que me escucha de tener unos líderes que me escuchan entonces esa voz la he ido generando y también es muy chévere porque empiezas a generar una opinión también te la preguntan a hacer crítica entonces creo que es muy importante y también lo mencionaba acá al principio es como darle volumen a las ideas incluso hay escenarios en los que sucede que uno lo dice bajito y es otra persona la que se termina llevando el crédito porque lo dijo y de pronto ni siquiera de malo sino como si tú no lo dices lo digo yo porque es bueno entonces pues creo que hay que pensar y a la vez empezar a exteriorizar esta es la última clave que les vamos a dar nosotros para darle paso a nuestra Caro para que ella les haga este gran cierre y nuestro mensaje es un poco que si tienen una idea y demás no emprendan para ganar plata el amor a la plata realmente nunca 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 en la vida va a mover tanto como va a mover la pasión hay que emprender para tener un propósito hay que emprender para tener una pasión y hay que emprender para ganar plata siendo feliz entonces al principio cuando uno emprende nunca va a ser fácil siempre el emprendimiento va a tener retos como la misma vida entonces emprendan en cosas que les mueva el corazón emprendan en cosas que les mueva el alma y emprendan en cosas en las que crean si ustedes creen en ese proyecto si ustedes creen en esa idea si ustedes creen que puede ser puede ser realidad o puede transformar la vida de otras personas háganlo no importa que tan loco sea yo ahí retomo esa frase mi mamá es todo es posible en mi casa eso es como de alguna manera yo creo que el tema más recurrente y creo que es lo que más me ha quedado en la vida y es como cualquier cosa que usted se imagine y demás si usted cree tiene pasión tiene fe y ante todo disciplina y constancia lo va a poder lograr y va a poder ser posible ojo no quiere decir que sea fácil emprender es muy difícil pero como lo decía Caro al arrancar es posible bien como vamos hasta ahí chévere que nos digan cómo les va bueno yo he estado leyendo los comentarios y creo que son muy positivos la gente está muy contenta y bueno me alegra mucho que esto sea digamos un espacio en el que podamos seguir construyendo en conjunto para que todo esto sea además replicable para que todos ustedes lo puedan comunicar a las personas que tal vez en este instante no pudieron conectarse con nosotros y digamos que a manera de cierre yo voy a hablar de este tema femenino desde un ángulo que para mí es muy poderoso y que siento que es realmente el lugar en donde nosotras y bueno también sirve para cualquier ser humano debemos conectarnos el éxito tiene mucho más que ver con nuestra confianza que con nuestra habilidad sin duda alguna las mujeres somos muy habilidosas y tenemos unos talentos enormes y una inteligencia digamos diferente porque partamos de la base de que los hombres y las mujeres somos diferentes nunca vamos a poder ser iguales somos completamente distintos y cada vez que a mí me invitan a hablar sobre empoderamiento femenino yo siempre digo que es el empoderamiento en general ¿por qué? porque yo sí creo que yo no creo en la literatura femenina yo no creo en la serie femenina sino que creo que las mujeres como cualquier otro ser humano hombre no sé tiene algo para decir y tiene algo para aportar y en esa medida así es como debe ser valorado y aceptado entonces creo que más allá de nuestras habilidades es la confianza en nosotras mismas la que siento que a veces está un poquito desvalorada si quieres sigue Cami y siento que también pues infortunadamente nos han compuesto de muchas maneras externas lo que les decía ahorita el entorno es muy importante y pues infortunadamente como decía ahorita los medios y la publicidad pues poco se hacen se hacen responsables de ese daño que causan porque o sea hace un tiempo me acuerdo que me invitaron a una conferencia con la embajada americana donde hablaban era el lanzamiento de un documental que se hizo en Estados Unidos sobre la función que cumplieron los medios de comunicación y la publicidad en todo el tema de daño psicológico que han causado en las mujeres entonces realmente es un daño que es muy fuerte lo que pasa es que es un daño que se mete paulatinamente que se mete sin que uno se dé cuenta pero pues realmente sí es muy importante entender que nos han estereotipado nos han dicho cómo es que nos debemos ver nos han dicho cómo es que nos debemos comportar y ese daño en esa psiquis de esa persona por pequeño que sea realmente sí se convierte a lo largo del tiempo en una inseguridad y en un problema serio en la búsqueda de la identidad que es lo que más nos cuesta a nosotros es ser auténticos es saber quiénes somos creo que parte digamos de ese camino de la vida por eso cuando uno llega a la madurez muchas veces se dice que las mujeres ay no es que la madurez es una delicia pero creo que tiene que y está relacionado con ese encuentro de uno mismo porque uno no solamente hasta que se raspó las rodillas los codos como decía yo la invitación para esta conferencia solamente al darse esos raspones es que uno aprende finalmente quién es uno entonces mi invitación sobre todo es a a construirse desde el autoconocimiento si quieres sigues no se dejen construir desde lo que está afuera y entonces esta es una invitación a ser vulnerables nos han enseñado que no podemos ser vulnerables porque el tema de la debilidad es algo que que han estigmatizado mucho cierto y somos esencialmente inseguros porque no nos sentimos ni cómodos con nuestro cuerpo por un lado el tema de cómo nos vemos y de cómo nos sentimos físicamente está muy muy ligado y ustedes pueden estar diciendo y esto que tiene que ver con el emprendimiento pues tiene que ver todo porque como les decía el emprendimiento nace de uno y si uno no está contento con lo que es uno nada de lo que uno produzca va a generar digamos cosas extraordinarias ¿sí? todo el tiempo nos maltratamos y nos quejamos de lo que no tenemos de eso que carecemos siempre queremos ser otras siempre queremos tener lo que la otra tiene o no me gusta el pelo o quiero tener más boobies o quiero tener más nalgas o muchas cosas y eso se traduce no solamente en lo físico sino también en las cosas que nos rodean ¿no? en las cosas en materiales en las cosas del intelecto del conocimiento y otra de las cosas que sucede es que entre mujeres pues esta desconfianza en uno mismo o esta no sentirse satisfactoriamente contento con lo que uno es pues genera envidia y por supuesto una falta de sororidad porque hay una inseguridad que media entonces ahorita lo conversábamos justamente con Tatiana y con Camila y es que el trabajo en equipo entre mujeres a veces cuando funciona bien funciona extraordinariamente y se logran cosas increíbles pero a veces las mujeres somos muy especialistas en darnos codo y pata y puño y clavarnos el tacón y creo que parte digamos de esta invitación es a de verdad hablemos de sororidad hablemos de reconocer en las mujeres las potencias y también reconocer las debilidades todos los seres humanos tenemos momentos buenos y tenemos momentos malos y no hay una sola persona sobre la faz de la tierra que tenga la vida resuelta entonces creo que en el reconocimiento de la otra persona es que logramos potenciarnos como equipo como grupo nos han impuesto sí unos modelos de belleza y unos de ver ser ¿cómo lo han hecho? pues los medios de comunicación que son de gran alcance y tienen una gran difusión somos parte de las historias que crecimos escuchando y eso es muy importante porque uno se compone o la personalidad surge normalmente de las historias que se cuentan y las familias son especialistas en contar historias y finalmente uno empieza a escuchar y uno es una composición de toda esa información que viene entonces también es el momento de contar unas nuevas historias y de contar las propias historias definimos nuestra bueno lo que les decía la publicidad en revistas comerciales de televisión y videos musicales influyen mucho en la manera como nos vemos a nosotros mismos queremos parecernos a otros y buscamos un modelo a seguir normalmente el tema de la autenticidad es muy complejo ¿por qué? porque cada vez que uno es auténtico se la montan siempre hay alguien que no quiere que uno sea ¿por qué? porque no quiere que el otro brille y así es entonces descubrir esa autenticidad a veces es muy difícil porque nos callan y porque todo el tiempo nos están bulliando que es lo que siempre ha pasado en la vida pero ahora tiene un término que es el bullying ¿sí? entonces es muy triste que nos anulen esa singularidad ¿cierto? nuestro ser único y auténtico dejamos de ser genuinos para parecernos a otros y esto es una invitación piensen solamente y eso para que se lo lleven como una reflexión ¿cuántas veces ustedes han dejado de hacer algo que quieren por otro? o por ejemplo me acuerdo mucho cuando yo yo uso esto hace más o menos 20 años esto se llama Bindi me lo pongo porque me gusta y porque después le descubrí un significado pero me acuerdo cuando me casé con el pastuso con mi esposo un día él me dijo ay pero ¿por qué te pones eso todos los días? y yo dejé de ponérmelo como dos semanas y como a las dos semanas dije pero yo ¿por qué me dejé poner esto? porque al otro no le gusta más boba seré yo también y pues me lo sampe y le dije ¿sabes qué? si no te gusta lo siento mucho es mi manera de estar y de ser entonces dejemos de ser no dejemos de ser genuinos por el otro y pues claramente esto ha llevado a muchas mujeres a tener que lidiar con enfermedades de tipo alimenticio como la bulimia la anoréxica la anorexia y por supuesto enfermedades mentales ¿no? que ha llevado a las mujeres incluso al suicidio entonces creo que el tema de la vulnerabilidad es algo que tenemos que poner sobre la mesa está bien ser vulnerable y en el emprendimiento hay que ser vulnerables porque porque si uno no es vulnerable no aprende y porque todo el tiempo uno está en estado de vulnerabilidad porque uno no sabe muy bien hacia dónde es que está uno sabe para dónde va pero no sabe el entorno en el que está y ese entorno te va poniendo pruebas cada vez más fuertes entonces si uno no logra construir esa seguridad en lo que es uno y en lo que uno está construyendo infortunadamente no va a poder tener éxito sigue Cammy si quieres me ayudas a pasar la siguiente y aquí entonces otra de las claves con las que quiero cerrar que está ligado a lo que hablaba Camila es la intuición si Camila no hubiera seguido la intuición que tuvo al sentir a Unet como su posible lugar de prácticas y de crecimiento personal probablemente pues no estaría aquí sentada con nosotros si no hubiéramos construido todo lo que hicimos la intuición no es otra cosa que el conocimiento comprensión o percepción inmediata de algo sin la intervención de la razón y en las mujeres es muy 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 arraigado esto las mujeres tenemos una intuición muy fuerte pero también nos la han silenciado y nosotras mismas la hemos silenciado hemos aprendido a no confiar en ella porque pues la escuchamos y la ignoramos pero después entonces estamos diciendo ay no yo si lo pensé pero ay no no dije nada no yo debía haber hecho caso a mi intuición ¿cuántas veces uno no ha dicho eso? ¿sí? y yo me acuerdo que una vez en un taller yo le pregunté a la persona que estaba dictando el taller yo le dije oye pero ¿cómo hace uno para saber si esa intuición es real? pues porque uno dice ay no yo tengo como una intuición pero ¿cómo hago para confiar en la intuición? me dice entonces no estás confiando hay que escucharla y la única manera de escuchar la intuición es realmente siendo intuitiva y eso es a través del autoconocimiento de la autoobservación de conectarse con uno mismo y de tener confianza tómense un momento cierren los ojos conéctense con lo que están sintiendo con la emoción que están sintiendo hemos deshecho la emoción en todo porque nos han dicho que no podemos ser emocionales las mujeres ay no como es de jarta esa vieja como es de llorona uy no es que esa vieja es insoportable no es que porque así es como nos han dicho entonces uno en una reunión de trabajo no puede llorar o uno en una reunión de trabajo no puede expresar la emoción que está sintiendo porque es que no está bien visto y yo creo que la invitación es al contrario a observar realmente cuál es la emoción que me está sucediendo cuando estoy teniendo este tipo de conversaciones sea con quien sea entonces en esa intuición está todo en esa intuición está el autoconocimiento y saber el potencial que ustedes tienen como mujeres en cualquier cosa que hagan en la vida en la casa en el trabajo en el emprendimiento con las amigas con los amigos con el novio con el que sea cuando uno está seguro de lo que uno es no hay nadie que le pueda poner a uno el pie encima y esto también lo digo porque yo soy mamá y aquí alguien preguntaba hace un rato que por qué que cómo hacía uno como para para tener esas herramientas de autoconocimiento y de y de de salir adelante sí y yo creo que la única respuesta es esa es autoconocerse y saber que que la que uno uno tiene muchas cosas para hacer en el mundo pero que que si las hace con la confianza y la seguridad de 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 saber qué es lo que uno quiere hacer pues no hay nada que pueda detenerlo y cuando digo que soy mamá es porque esta información hay que empezar a traducirla a los a los hijos y a las hijas y hay que empezar a enseñarles a ellos que de alguna manera este universo les pertenece tanto a ellos como a ellas y que la escucha y en la casa pues todo tiene que confluir de una manera armónica y que las mujeres tenemos la posibilidad de sentir y de ser y sobre todo de criar y de y de de criar unos hijos pero al mismo tiempo de triunfar en lo que uno hace y en lo que uno se propone porque si no pues los hijos van a van a vivir con una mamá un poco frustrada y creo que esa tampoco es la idea pero también entender que que las mujeres necesitamos unos espacios distintos y que hay momentos en los que nos toca ser mamás y dedicarle el tiempo a la maternidad y hay momentos en los que podemos ser absolutamente potenciales en un en un negocio o en un emprendimiento pero que esas dos cosas pueden ir de la mano y para eso necesitamos que haya más mujeres en cargos de poder para que ese tipo digamos de elecciones se puedan empezar a a a enseñar para la gente que viene detrás y que tal vez las políticas internas de una empresa o las políticas públicas en un país empiecen a girar en torno a las necesidades de lo femenino que no son las mismas necesidades de lo masculino son necesidades son diferentes pero están ahí y son y son reales entonces las únicas que podemos cambiar la historia somos nosotras las únicas que podemos finalmente contar esta historia somos nosotras entonces la invitación es a que crean en su intuición sean vulnerables y hagan un llamado a la acción si quieres pasa el llamado a la acción de hacer la propuesta es cambiar hábitos no solamente alimenticios y pues la importancia de ejercitarse que está tan de moda ahorita como cambios yo siempre digo que los cambios de hábitos también tienen que ver con la mente y con la cabeza entonces sepan seleccionar sus fuentes de información que es muy importante en este universo además en este entorno en el que estamos parar el bombardeo de información al que estamos expuestos a diarios eso atrofia el cerebro nos quita la posibilidad de hacer un pensamiento crítico conviertan las redes sociales en una herramienta y no en un fin estamos absolutamente adictos a las redes sociales y no hay nada más dañino que las redes sociales pero que sabemos que son un medio de comunicación importante y es la manera como nos estamos conectando pero que eso no se convierta en su único fin ojo eso es lo más importante los smartphones son muy buenos y nos tienen hoy en día en esta situación y nos conectan pero nos agudizan ese aislamiento del hombre entonces si ustedes en su casa tienen gente con la que puedan comer dejen los celulares a un lado y conversen ¿por qué? porque de alguna manera nos estamos auto explotando este tema de la conectividad nos está volviendo seres absolutamente alienados y no tenemos y nos estamos dedicando el tiempo que necesitamos para otro tipo de prácticas las redes sociales nos acrecientan o nos aumentan el tema del narcisismo y de la ansiedad el narcisismo no es otra cosa que querer que otro me vea pero no pararle bolas al otro que me está viendo ¿sí? de alguna manera es yo monto una foto en una red social y necesito saber cuántos likes me están dando pero me importa un carajo quién me lo está dando y por qué me lo está dando sencillamente me lo está dando porque mi foto es divina entonces ese narcisismo eso aumenta muchísimo la ansiedad porque cada vez nos vuelve nos lleva a un nivel de exigencia más alto con nosotros mismos el exceso el exceso de positivismo pues claramente es cuando no hay nadie que nos haga pensar diferente cuando todo el mundo está pensando igual que yo porque me relaciono con la gente que piensa exactamente igual que yo y es igual que yo en todo pues hay un exceso de positivismo entonces ¿dónde está lo negativo? ¿dónde hay alguien que me haga ver qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿dónde hay alguien que me diga usted debe pensar de manera diferente? oiga usted cree que lo que está pensando sí tiene lógica ¿dónde hay alguien que me ponga los puntos sobre las ideas como decimos por ahí? eso es muy importante no hay que caer en el infierno de lo igual y todo esto lo hablo desde desde un filósofo que les recomiendo mucho que se llama Byung Shulhan para que lo lean porque él habla de que estamos todos metidos en una misma caja de zapatos y todos tenemos todos calzamos lo mismo y todos somos iguales porque nos han dicho cómo es que debemos ser pero necesitamos diferenciarnos lo importante aquí es que no hay nadie que sea igual a otro entonces aprendan a diferenciarse aprendan a no pensar igual que todo el mundo porque ahí es donde está la innovación y ahí es donde está la creatividad y pues por supuesto bueno y todo esto está ligado a lo que les decía ahorita de 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 no no ayudarnos a pensar de manera crítica ¿no? el pensamiento la complejidad el pensamiento está dado con la manera en la medida en que yo me enfrento a las diferencias y pues todos hacemos parte de la big data no hace falta recordárselos pero creo que ese es el conocimiento de la dominación y pues el futuro en ese sentido se convierte predecible y controlable y yo sé que estamos hablando de temas digitales pero no podemos abandonar y esta será siempre mi bandera no podemos abandonar el entorno el otro el presente la persona que tengo al lado creo que eso es muy importante para todos la familia el núcleo aprender a escuchar aprender a tener silencio y a no reaccionar muchas veces reaccionamos y las mujeres somos muy impulsivas no reaccionen solamente observen qué es lo que está pasando por dentro cuál es esa emoción que las está recorriendo y ahí sí pueden dar una respuesta y encontrar esos espacios para reunirse con los amigos reconocer al otro como la persona más importante dentro de todo esto somos a veces un poco ególatras y a veces creemos que estamos solos pero los otros son quienes nos componen buscar un espacio de recogimiento en la casa yo digo ahorita en tiempos de pandemia es muy difícil porque entonces estamos muchos en una casa no sabemos dónde meternos ya no sabemos ya no nos queremos ni ver pero traten de darse ese espacio de vez en cuando o si pueden no sé entre el baño incluso cuando se duchan pero tengan un momento para ustedes de meditación y de pensamiento y también las redes sociales a veces por podcast por audiolibros por ebooks por libros impresos que no se les sacaba la pila por pasatiempos mentales por mandalas y por libros para colorear todo eso genera otro tipo de pensamiento que hemos dejado a un lado el tema de usar la mano de conectarla con el cerebro es muy importante para la creatividad porque yo sí creo que a partir de este momento tenemos que crear una nueva realidad el emprendimiento no es otra cosa que si quieres Cami tener amor propio tener disciplina mucha confianza en uno mismo porque no hay que dejarse meter el miedo en la cabeza uno ya tiene suficiente miedo entonces no dejen que nadie más se los meta seguir la intuición como les decía y tomar decisiones esta soy yo aprendiendo a patinar claramente no eran unos patines míos porque eran de superman pues seguramente algún primo me los heredó sigue Cami pero es que emprender también es caer si como les decía rasparse las rodillas ahí no recuerdo muy bien qué pasó creo que perdí la memoria después de esa caída pero en el emprendimiento es muy importante permitirse fracasar fracasen todo lo que puedan fracasar es un símbolo de aprendizaje y nos han metido mucho miedo con respecto al fracaso nos han pedido que no fracasemos en nada que no cometamos errores en nada que seamos perfectas porque ese es otro de las grandes digamos mentiras que nos han metido es que las mujeres somos perfectas y que tenemos que ser perfectas y que el día que no seamos perfectas no somos mujeres y no porque no entonces ahí nos deshumanizan y creo que parte de todo esto es fracasar para poder aprender persistan párense otra vez o sea si alguien les dijo que no vayan a otra puerta toquen otra puerta cualquier otra cosa va a suceder pero no desistan y la resiliencia porque como les decía ahí cuántas veces me tuve que haber caído para aprender a montar en patines creo que eso es la importancia más grande de todo esto es que el emprendimiento pues sí llega hay momentos en los que baja otros momentos en los que sube hay momentos en los que uno se quiere tirar de ese barco y naufragar como sea ahogarse meterse entre el océano pero siempre hay una sirena que lo saca uno al borde y lo vuelve y lo monta uno al barco si ese propósito está y existe entonces aprendan que todo eso hace parte y no se den duro no se den látigo guardemos las mujeres ese látigo tan grande que tenemos guárdenlo en la cartera métanlo en un clóset en el cuarto de la bodega ese no lo necesitan más el látigo y la culpa que es otra de las cosas que nos han hecho creer pues son son unos enemigos muy invisibles que están todo el tiempo con nosotros que nos han hecho